Bienvenidos a los resúmenes de la jornada del domingo 11 de agosto para Goldstream Park, Lauder Park, Momot Park y Woodbine a través de Ipica TV. Disfrútenlo a continuación. Cuando ingresan a la recta decisiva, Box & Ben ha tomado la punta en 46.4 para la media milla. Viene a buscarlo, Get Like Mike, el número 5. Adelante, Box & Ben insiste por fuera, Get Like Mike. Final interesante, el 5 literalmente lo aparta. Cuarta y con José Gregorio Torrealba liquida la carrera, Get Like Mike. El segundo lugar corresponde a Box & Ben. En el tercero, Handen and Lane. Cuarto, Rushing to the Circle. Quinto, último, Jackie Bali. Victoria para Get Like Mike. Con el jockey venezolano José Gregorio Torrealba para Robert Clessaris. La segunda competencia de la tarde. Domina Love2East. Se abre un poco Bullock y trata de meterse en la pelea. Harmonizing. Está allí en el tercero, dominando Love2East. Ataca Bullock con fuerza por la parte externa. Bullock contra el 5. Se defiende Love2East con Jaime Rodríguez. Insiste Bullock por la parte externa con Eddie Robles. Dominando Love2East. Bullock por fuera, cabeza. Bullock inmensa la va a pasar. Ganó Bullock número 4. Segundo Love2East. Tercera y última para Harmonizing. Ya la recta final de Laurel para el 5. Monday Morning QB toma la punta. Se queda Sherry Froney en el segundo puesto. Atropella un stoppable print para el tercero en el cuarto. Se queda por fuera Greenhood, pero se escapó el 5. El caballo Monday Morning QB con José Gregorio Torrealba. La ventaja de cuatro cuerpos y no puede, pero les gana fácilmente parando en las manos. Ganó Monday Morning QB. En el segundo stoppable print. Tercero para Sherry Froney. Cuarto, Grove Hook. Ya la recta final de Laurel para la cuarta de la tarde. Fight Ring por dentro. Johnny Fron Albani por la parte externa. Siguen peleando el primer puesto. Dominando Fight Ring con José Gregorio Torrealba. Sigue la presión de Johnny Fron Albani con Gabriel Maldonado. Dominando Fight Ring por dentro. Insiste Johnny Fron Albani por la parte externa. Pero está crecido el 4 con el venezolano José Gregorio Torrealba. En gran carrera y ganó Fight Ring número 4. Segundo Johnny Fron Albani. Tercero para Durante. Durante. Tercero para Durante. Aquí viene la raya. Ganó Mittie Dammondi número 1. En el segundo Sugar Street. Tercero para Calle Un Dream. Cuarto para Bag in the Woods. Es la sexta de la tarde. Domina Society Ball. Ataca Shion Moon por fuera. Que la desplaza. Shion Moon toma la punta. Society Ball queda en el segundo. Atropea a Nesger con fuerza por la parte. Sendero de la cancha. Nesger contra el 9 y el 4 que trata de reaccionar por dentro. Nesger por la parte. Están está desplazando. Se va a la punta. Shion Moon queda en el segundo. Society Ball para el tercero. Pero les está ganando Nesger con José Gregorio Torrealba. Otra victoria para el venezolano. Ganó Nesger número 6. Segundo a Shion Moon. Tercero Society Ball. Cuarto a Brookinger. Cuando ingresan ya a la recta final de Laurel para la séptima de la tarde. Pegadito a la baranda. Se defiende Brillant's Eyes. Ataca por fuera Feeling Wuxley. Por el centro Irish Exey. Los tres siguen peleando la punta. Gran final dominando Irish Exey. La competencia con Jaime Rodríguez. Ataca Brillant's Eyes con Jeylon Barrosa. Insiste el 1 por dentro. El 4 por el centro. En gran final aquí está la raya. Por fuera. Ganó Irish Exey con Jaime Rodríguez. Segundo Brillant's Eyes. Tercero Feeling Wuxley. Cuarto para No Sense. Último Quality Chic. ¡Gracias! A la recta final de Laurel para la octava competencia de la tarde. A First Side con José Gregorio Torrealba. Está en la punta. Bayrologist está en el segundo. En el tercero Viri Furcarla. Pero está escapándose la número 7. La pupila de Sunrise 5. La monta de José Gregorio Torrealba. Y no puede para el quinta victoria para el venezolano. Muy fácil. Galopando ganó a First Side número 7. Segundo Bayrologist. Tercero para Viri Furcarla. Cuarta Shield Her Hairs. Última All With Forward. El próximo viernes 16 de agosto vuelve Hípica TV con las carreras de Goldstream Park, Laurel, Momod y Goodvine. ¡Los esperamos!